en la provincia de Buenos Aires. Hay denuncias de torturas y detenciones arbitrarias en la provincia. Vamos a hablar de este tema con Marcelo Iafola, director de Niñez y Adolescencia de la Comisión Provincial por la Memoria, la CPM. Marcelo, ¿cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, contanos, contanos, danos estos datos que la verdad queremos estar al tanto de lo que está pasando. Nosotros desde la Comisión por la Memoria venimos relevando este tipo de hechos que se venían repitiendo con el tema de niños y jóvenes en la provincia de Buenos Aires y que involucraba a las fuerzas de seguridad. En esta última semana sucedieron estos tres hechos que por ahí mencionamos en el comunicado. y te diría que hoy se agrega uno nuevo en Vicente López, o sea que deberíamos hacer un comunicado agregando casi todos los días algún hecho nuevo. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con esas decisiones políticas que se han dado, por ahí la gestión, que es justo la gestión anterior, que por ahí con discursos y con políticas que fueron definiendo, habilitaron prácticas que la policía o la fuerza de seguridad, por lo general, transforma en prácticas sistemáticas, organizadas y periódicas, donde aprenden a niños y a jóvenes y provocan estas situaciones donde despliegan, torturan, malos tratos, hostigamiento. ¿Podés detallarnos de qué se trata o de qué se trató en estos casos? Por ejemplo, para tener idea hasta dónde la fuerza de seguridad fue con los menores. Sí, por lo general son aprensiones, digo, en la generalidad de los casos, ¿no? O sea, las fuerzas de seguridad ante casos en que detectan a algún joven que ellos por su aspecto, por su forma, por el lugar, por su forma de vestirse, por el lugar que están transitando, tratan de alguna manera de hostigar para que no estén por esos lugares, ¿no? Que le pegan, le pegan, lo amenazan. Claro, los paran, le empiezan a hacer preguntas, le quieren revisar sus cosas, en muchos de los casos, y bueno, ahí esa relación que se genera en ese momento, por ahí termina con el vive golpeado, tirándolo al piso, paseándole la mochila y tirándole las cosas, y después lo que, cuando no existe, cuando no fue eso fruto de algún delito, de alguna persona que denunció, imponen una figura arbitraria que se llama resistencia a la autoridad, que en realidad no existió, pero la ponen en práctica esa figura, y a través de esa figura provocan la aprensión, que significa el traslado a las comisarías, y las intervenciones de las fiscalías y de los juzgados juveniles. Esta es una práctica que se desarrolla y tiene distintas modalidades. En algunos casos, es por algunos, en los centros de la ciudad, por ejemplo, el que tengo, uno que no figura en el comunicado, digo, como para ampliarlo también, en el caso de hoy de San Vicente, San Vicente, es un pibe que iba a la escuela, y como su escuela, desde su casa en un barrio hasta la escuela, tiene que pasar por una zona, que es una zona de nivel social alto, de mucho confort, la policía ahí los ve pasar y los para. En ese encuentro que tuvieron dos hermanitos, uno de 13 y uno de 15, el de 15 como que se asustó y quiso irse del lugar, y ahí fue donde los agarraron a los dos, los tiraron al piso, los pisaron, los lastimaron, y los terminaron llevando a la comisaría de Munro. Estas son las prácticas que se llevan adelante, y después otras mucho más violentas, como la que mencionamos en el comunicado, que fue con Gendarmería en La Matanza, donde ya hubo torturas, golpes y amenazas, ¿no? O sea, vamos a ir por vos, vamos a ir por tu hermano, y todo desencadenado en un hecho que no hay una denuncia que amerite esa aprehensión, o sea, no había una denuncia previa que amerite esa aprehensión, sino que fue porque en un operativo de rutina decidieron detener a ese joven. Claro. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo analizás a la nueva, flamante Ministra de Seguridad, Sabina Frerich, con respecto a todo lo que venís comentando? ¿Crees que va a haber, por parte de ella, con el perfil que tiene, bueno, antropóloga, que se va a especializar en derechos humanos, ¿va a haber un cambio de paradigma con respecto a las fuerzas de seguridad, o el problema no va por ahí, si es una cuestión más estructural, una cuestión más interna de la policía bonaerense? Sí, yo creo que es una cuestión estructural y es una cuestión de prácticas que están internalizadas dentro de las estructuras de las fuerzas de seguridad, y esas van a tener que revertirse detectándolas y sancionando como corresponde a cada una de las personas que haga algo al margen de la ley, al margen de lo que regula la ley. Eso es lo estructural. Me parece, sí, que valoro que también los discursos generan a veces o habilitan a veces muchas prácticas como las que estamos mencionando. Quiero decir, si a vos te dicen podés tirar por la espalda, podés detener y después preguntar por qué detenés, o los quiero mejor adentro de una comisaría aunque estén repletas de gente o estén asignadas las personas, lo prefiero adentro que afuera. Digo, son discursos políticos que habilitan de alguna manera las prácticas que después se dan. En el caso de la ministra de Seguridad Nacional es una persona que siempre ha tenido una mirada muy garantista, una mirada muy garantizando los derechos de las personas. Entonces nos parece que eso va a tener un impacto en el comportamiento que van a tener las fuerzas. Pero, insisto, igualmente es un problema estructural que va a haber que, con el tiempo, irlo desarticulando. Bueno, esperemos que este nuevo gobierno, tanto en la Nación como en la Provincia de Buenos Aires, pueda cambiar estos aspectos importantes para la vida de todos. y agradecer el trabajo que, como siempre hacen desde la Comisión Provincial por la Memoria, exponiendo estos casos que es necesario para poder cambiarlos. Sí, sí, totalmente. No, esperemos, igualmente, la gestión anterior deja una vara que uno va a poderla superar solamente con algunos discursos políticos. Sería bueno, sí, hacer un cambio de esta nueva gestión, que vengan con la intención de hacer un cambio un poco más profundo. Estructural. Exacto, que se haga de lo estructural. Pero bueno, sí, desde la Comisión tratamos de alguna manera de seguir todos estos casos. Gracias, por suerte, ¿no? Por suerte, también nos llegan estos casos. Es muy importante por el trabajo territorial, por las organizaciones de familiares que conforman la Comisión y por todas esas organizaciones territoriales que por ahí recorremos y van detectando este tipo de prácticas y pueden comunicarla. Marcelo, gracias, ¿eh? Hasta otro momento. Gracias a ustedes, muy amables. Chao, hasta luego. Marcelo Iafola, director de Niñez de la Comisión Niñez y Adolescencia, bien digo.